El Señor renueva su valor 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Todos los días la iglesia se toma en serio a nuestros hermanos difuntos Lo recuerda en la Eucaristía Al caer la tarde también todos los días en la oración de vísperas Tiene un recuerdo para ellos hoy de un modo especial también en este lugar Vamos nosotros a tener un recuerdo por nuestros hermanos Recordamos con nuestra hermana Rocío a todos los enterrados aquí en este lugar Vamos a pedir para ellos ese descanso y esa paz eterna Que nosotros sepamos seguir caminando, peregrinando De este mundo hacia este mundo sin fin Y hacia esta vida y vida para siempre Comenzamos como siempre la Eucaristía Reconociéndonos necesitados del perdón y la misericordia de Dios nuestro Padre Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos y a nosotros hermanos Que intercidáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Y perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Oh Dios que quisiste agregar a San Matías al Colegio de los Apóstoles Concédenos por sus ruegos que podamos alegrarnos de su predilección Al ser contados entre tus elegidos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo Había reunidas unas 120 personas Hermano Tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David Había predicho en la escritura Acerca de Judas Que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús Él era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio En el libro de los Salmos está escrito Que su morada quede desierta y que nadie habite en ella Y también Que su cargo lo ocupe otro Hace falta por tanto que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús Desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión Propusieron dos nombres José, apellidado Barzabá De sobrenombre justo Y Matías Y rezaron así Señor, tú penetras el corazón de todos Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico Ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio Echaron suerte Le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Todos El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Alabad, siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre El Señor los sentó con los príncipes del pueblo De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor celebra sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Bien como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono Y se abaja para mirar a cielo y a la tierra El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Levanta del polvo hacia el valido Alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Amén. 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 Y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Amén. 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 Ilustrísimo señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, familiares de Rocío, amigos, todos. La Iglesia, como veis, celebra hoy la fiesta de San Matías, elegido a la muerte de Judas para sustituirlo y para formar, para completar el colegio apostólico. Pero se le exige sólo una cosa, que sea testigo de la Resurrección. Pues, hermanos, esto es lo que se nos exige también hoy a nosotros. No somos testigos de alguien que nos amó mucho y que murió, pero que quedó ahí en la cruz. Somos testigos de alguien que ha muerto, que se ha entregado, pero que con su muerte ha vencido nuestra muerte y con su resurrección nos ha dado una nueva vida. Indudablemente que la muerte, y estamos en el cementerio, indudablemente que la muerte levanta constantes interrogantes. ¿Qué hay detrás? ¿Qué tipo de vida será la que viene después? Mis familiares, mis padres, mis hermanos, mis amigos, han muerto del todo, puedo yo comunicarme con ellos, ellos me pueden también a mí ayudar. Estas y otras muchas interrogantes son las que tenemos ahí delante y que no da una respuesta la ciencia. Pero sí es verdad que la fe es clara. Un día, el primero de la semana, unas mujeres fueron al sepulcro y le encontraron vacío. Esas mujeres, en la lógica, iban a buscar en un cementerio a unos muertos. Pero alguien les dijo, y desde entonces varió y cambió totalmente la historia, la victoria no está aquí, no busquéis entre los muertos al que vive. Desde aquel día la resurrección nos trae a todos vida y vida plena. Desde aquel día la victoria final sobre la muerte es segura. Desde aquel día la vida no está amenazada por una muerte total. Eso es lo que hoy estamos celebrando y celebramos cada vez que la Eucaristía nos reunimos para ello. No sólo nuestros hermanos viven en un recuerdo. Rocío no vive en el afecto, en el cariño. Vive en el afecto, vive en el cariño. Vive en el recuerdo de su voz grandiosa. Pero vive con mucha más profundidad. Vive de otra forma, de una forma mejor, con una vida plena, en otra dimensión. En una dimensión que no sabemos explicar, pero ahí está esa vida y vida para siempre. Todos los cristianos, todos los domingos, confesamos un dogma bien esperanzador. Y es el dogma de la comunión de los santos. Que la iglesia peregrina que la formamos todos nosotros puede entrar en comunión con la iglesia que ha encontrado ya un cielo nuevo, de una tierra nueva. Pues hermanos, no tengamos miedo. Dejemos las madrigueras de nuestros temores. Atrevámonos a vivir, a creer, a crecer, a amar, a servir. Jesús resucitado no va a dejar a sus hijos en la estacada. Si Él vive, los nuestros vive, los míos vive, Rocío vive, nosotros viviremos y un día nos encontraremos con nuestros seres queridos. Jesús es enormemente claro. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Viviremos para siempre. Vamos a pedirlo así para todos nuestros hermanos que han pasado ya de este mundo al paz. Ponemos el pie. Para que la iglesia transmita la fe en la vida eterna, robemos al Señor. Para que los obispos, sacerdotes y ministros de la iglesia sean profetas de la esperanza, robemos al Señor. Para que nuestra hermana Rocío goce de la presencia de Dios y de su felicidad, robemos al Señor. Para que el Señor recompense sus trabajos y fatigas y la purifique de sus faltas, robemos al Señor. Para que María sea el consuelo de sus familiares y de todos los que en vida le amaron y ahora lloran su muerte, robemos al Señor. Para que todos nosotros un día nos reunamos con nuestros hermanos que están enterrados en este lugar y con todos los santos para cantar la gloria de Dios en el cielo, robemos al Señor. Tenemos esta mañana un recuerdo por los fallecidos en Lorca, sus familiares, los heridos y todo el pueblo víctima del terremoto. Que sientan cercana la presencia del Señor y nuestra solidaridad, robemos al Señor. Acoge Padre nuestra oración, concédenos lo que con fe te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Acoge Padre nuestra oración, concédenos lo que con fe te pedimos por Dios en el cielo! ¡Acoge Padre nuestro Señor! ¡Acoge Padre nuestro Señor! Irrúndame, irrúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua, mi vida, tú eres el agua, mi vida. Irrúndame, irrúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, su roca iniciará. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo. Que quieras ser morada en mí y así tenga sabor a ti. A ti. Hola, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre y Todopoderoso. Dígnate, Señor, recibir las ofrendas que te presenta la iglesia en la fiesta de San Matías. Y confírmanos con esta oración con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo alabar, de bendecir, de dar de gracia siempre. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y nosotros, con los ángeles, con los santos y con todos los hombres de buena voluntad, aclamamos tu gloria cantando. SANTO, 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 SANTO ES EL SEÑOR DONOS DEL UNIVERSO Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Susana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Susana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres el Padre Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuervo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y come todos de él, porque este, esto es mi cuervo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuervo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Rocío, y a cuantos están inhumados en este cementerio. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, llévalos al reino de la luz y de la paz. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, así Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pedimos con la oración del Padre Nuestro que el reino de Dios venga y que ese reino para nuestros hermanos difundos sea una realidad plena y definitiva. Padre Cristo, tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón y el amor de tu Hijo nos dejó ese amor a mi querer nosotros. A mi querer nosotros Levanten la unidad y olvidar y olvidar que de nuestro mal si olvidamos ser de los demás no permitas no permitas que caigamos en tentación oh Señor que te entieras del mundo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y ten piedad del mundo y ten piedad del mundo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros como signo de reconciliación daos fraternalmente la paz y la paz es la paz es la paz que el mundo no entiende para ti me libera mi cartero a ti mi amor perdón a ti es amor que el mundo no da es amor que el mundo no entiende para ti me libero mi amor perdón a ti cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros que haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre dichosos los invitados a la cena del señor 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 Gracias. 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 Oremos dando gracias. Gracias. No te canses, Señor, de colmar a tu familia con los dones del cielo y por la interdección de San Matías, digna de recibirnos en la luz y en la heredad de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Que haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Que vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Al final de nuestra vida se nos examinará sobre el amor. Al caer la tarde ese será nuestro examen. Amén. Vamos a pedir al Señor que efectivamente, después de haber participado en la Eucaristía, después de haber proclamado la lectura, todo se resume en definitiva en el amor, en la entrega, en el servicio, en el darnos, en el partirnos y en el repartirnos a los demás, como es ni más ni menos que la Eucaristía. Pan partido para todos aquellos que lo reciban tengan vida y vida para siempre. Es lo que deseamos a nuestra hermana Rocío. Hemos tenido un recuerdo por ella, por todos los enterrados en este cementerio, por todos los que nos han precedido a nosotros en el signo de la fe y en el signo de la luz. Que paséis todos un feliz día y en el nombre del Señor podéis ir en paz. Muchas gracias a Dios. Cuántas veces siendo niña te recé, con mis besos tal vez tía que te amaba. Ojo a loco, con el tiempo, olvidando todo a ti, por caminos que se alejan de perdir. Por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a preguntar, cuántas cosas niñas me guardar. Y al besar, me lo pongo en mí. Lo pongo en mí. Primero, ya te quedo. Para el maestro. Lo que con ti, ya sé que me lo pues hay. Gracias, déjame. Que yo te crezco. Que tu apoya, tú vayas. No, pero que ya te quedo. Que yo te quedo. No, lo que te quiero. La verdad es que. No, no, lo a mí. Lo que te quedo. Que yo te quedo. Que te quedo. Que se, que te quedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.